Yo quiero destacar el emprendimiento de Samuel Reina Medina. Samuel nos está demostrando que se puede construir un país, que se debe invertir en Bolivia y que se debe creer. Lo que ustedes van a ver luego de esto, son una serie de imágenes pero brutales de lo que realmente tiene el Green Tower. Esto es de valiente, de gente que se anime y apuesten por nuestra gente. Hola que tal amigos, como están? Yo soy Mauricio y quiero contarles que esta noche tendré el placer de estar en el evento oficial del lanzamiento del edificio Green Tower. Este edificio está ubicado entre 17 y 18 de Calacoto en la ciudad de La Paz y pues este es el evento que oficializa el lanzamiento de este gran proyecto y tendremos el privilegio de estar presentes y también de hacer el primer recorrido oficial por estas instalaciones. Ahora ha llegado el momento de ponernos un poquito más elegantes y nos vamos para allá. Así llegamos al edificio más alto de Bolivia y apenas íbamos ingresando pudimos observar la magnitud del evento preparado que daría inicio al lanzamiento de esta descomunal construcción. Al ingresar nos dieron este folder y una cajita que contenía un flash memory que más adelante sabremos qué contenía. Acabamos de entrar al evento, tenemos esta hermosa fuente al ingreso de este gran edificio Green Tower acá tenemos el recibimiento realmente muy lindo con personalidades muy grandes de nuestro país en realidad no solo de nuestra ciudad están personas de los medios de comunicación de Santa Cruz de La Paz y pues realmente es un evento muy muy lindo seguimos informando nos dieron al ingresar este pequeño folder que tiene información de lo que viene siendo el edificio Green Tower de La Paz también nos proporcionaron un flash memory donde tiene información digital de lo que es este maravilloso emprendimiento maravilloso proyecto que fue encabezado en realidad por el empresario Samuel Doria Medina y estamos presenciando el lanzamiento en esta noche de este edificio del Green Tower en la 17, entre 17 y 18 del Calacoto ubicado este gran edificio que es el más alto de Bolivia el más alto de La Paz y pues es un edificio realmente de súper lindo Acá estamos disfrutando de un rico cóctel de tumbo para empezar esta noche tan linda todavía no ha comenzado el recorrido pero tenemos música en vivo aquí vamos a mostrar un poquito una de las cosas que más resaltó esta noche fue contar con la presencia de grandes personalidades de los medios de comunicación como también importantes figuras en política de nuestro país conversamos con algunos de ellos y esto es lo que opinan del Green Tower bueno, no es frecuente encontrarse con obras en la Paz hay muchísima arquitectura vertical que pueden definirse como un icono la palabra icono es de icono es lo mismo de la ciudad yo diría que es importante la referencia histórica por ejemplo lo que significó el monobloco de la Universidad Mayor de San Andrés en 1948 lo representa la Green Tower en el año 2022 y además creo que como edificio es un edificio que representa estilización buen gusto, diseño arquitectónico adecuado y emprendimiento empresarial yo quiero destacar el emprendimiento de Samuel Doria Medina el esfuerzo que él ha hecho porque no es fácil en un momento en el que hay una complejidad en el proceso de construcción en el país que alguien se anime a hacer una inversión de esa magia por lo tanto tiene una doble dimensión a continuación las palabras del protagonista de este proyecto Samuel Doria Medina este debe ser uno de los edificios más seguros que se ha construido en la Paz se ha ido hasta 70 metros abajo y se confirmó que todo ese terreno muy profundo es que la máquina flores y es el mejor terreno para construir este es un edificio sismo resistente puede haber Dios quiera que no pero puede haber un movimiento telúrico y no pasa nada porque está previsto para esos movimientos este edificio pensé que el cimiento iba a ser una gran caja de hormigón, de cemento pero cuando vi y van a poder ustedes apreciar después en las fotos es una gran caja de acero el cimiento de este edificio es una gran caja de acero con un poco de hormigón y de ese acero salen las columnas de ese acero salen la fortaleza del edificio en este edificio hemos utilizado 24 mil metros cúbicos de hormigón en los camiones más grandes de 8 metros cúbicos han tenido que hacer 3 mil viajes para poder traer el hormigón todos ustedes van a poder subir en un paseo que se va a hacer al piso 40 y desde aquí hasta el piso 40 el ascensor tarda menos de 50 segundos y si uno no viera el marcador no se daría cuenta entonces son 10 ascensores de última tecnología que tenemos en el edificio 4 para oficinas 4 para departamentos y 2 ascensores panorámicos para ir hasta el último piso 4 para apartamentos 6 para afirma 5 para desigualdad Sabes que no es un edificio más, no es una obra de una tonelada de peso ni 21.000 metros cuadrados de vidrio. Es la diferencia entre un país posible y un país imposible. Samuel nos está demostrando que se puede construir un país, que se debe invertir en Bolivia y que se debe creer en una ciudad difícil como es La Paz para hacer inversiones. Y apostar en el oriente pero también apostar en el occidente, integrar el país a través de la economía, dando lo que un hombre que quiere este país debe hacer, dar empleo. 2.800 almas han vivido casi 5 años de este proyecto y creo que hoy día esta va a ser una fuente de negocio y demostrar el país posible que todos queremos. Muchas gracias, ya está haciendo la fila para hacer el recorrido. ¡Wow! Esa es la impresión. ¡Wow! Bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer las características de este edificio, nos las han contado antes de presentarlo esta noche y nos hemos quedado realmente maravillados. Esto es increíble. Es el edificio más grande de Bolivia. He tenido la oportunidad de recorrer ya sus instalaciones. ¡Wow! ¡Wow! Lo que ustedes van a ver luego de esto son una serie de imágenes pero brutales de lo que realmente tiene el Green Tower. Así que hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Está aquí en La Paz, su mamá. ¿Qué te haces, Andrés? Yo, hermano, me voy a hacer fila. Así que están haciendo fila. Están grandes personalidades, grandes personas de los medios de comunicación, también políticos. Estuvo el expresidente Tutu Quiroga y también Don Carlos Mesa, que también lo tenemos acá. Justamente tuvimos el placer de hablar con él. Y bueno, ya vamos a empezar con el recorrido en unos minutitos más. No se pierdan este gran recorrido del Green Tower La Paz. Llegó el momento de hacer la fila respectiva para ingresar a este primer recorrido por las instalaciones de este nuevo y moderno edificio. En grupos de nueve personas, subiremos a la cima del Green Tower. Ahora vamos a cronometrar el tiempo que nos tomará llegar desde planta baja hasta el piso 40 y comprobar lo que el empresario Samuel Dorio Medina nos decía en su discurso. Debido a la tecnología de estos ascensores, es casi imperceptible el movimiento vertical que estamos realizando en este momento, lo que nos permite concentrarnos al 100% en la vista que estamos presenciando. Ya nos encontramos en el piso 35 y en unos segundos más, estaremos en el piso 40. Acabamos de llegar al piso 40, acabamos de llegar al piso 40, así no es el recorrido. Presionan solos, la señorita de Buenos Aires. Gracias por favor. Yo creo que son sus primeras instancias. Nos dieron estos audífonos que nos va narrando un poquito el recorrido. También nos dieron este barbijo para que sea un poquito más seguro, digamos. Entonces estamos en el piso 46. 6 subterráneos. Piso 40 en realidad, pero 6 subterráneos. Tiene una vista espectacular. Por el reflejo no se alcanza a ver mucho, pero es una vista increíble. A través de estos audífonos nos están contando todo lo que viene siendo el recorrido. Y nos dan información que es bastante importante para tener una experiencia más completa. 2.600 personas trabajaron para hacer realidad este proyecto, que desde la compra del terreno hasta su etapa actual tomó un periodo de 1.700 días. La inversión realizada para llevar a cabo esta enorme construcción fue de 50 millones de dólares. Ahora sí tenemos la posibilidad de ver un poquito mejor, ya que no hay tanta luz por este septáculo. Es el edificio más alto de Bolivia. Nos indican a través de los audífonos. Realmente es una vista impresionante. Acá van a ver cuatro restaurantes justamente de alta gama. En el piso 3 ustedes van a tener cafeterías. Y en el piso 38 va a estar el bar más alto del mundo. O sea que los invitamos a una vista 360 grados por el techo del mundo. Los cuatro restaurantes van a abrir ya próximamente. Esperamos que en el futuro mes ya estén abiertos. Y estamos por ahí buscando una estrella Michelin. ¿A qué altura estamos en este momento? A 142 metros de altura. Aquí tenemos algunas imágenes. De la construcción de lo que flota un proceso. Aquí ya lo tenemos terminado el edificio abriñado. Hay una foto agruzada aquí. Vamos a sacar un ratito de todo el tiempo que nos tocó subir al mismo tiempo. Ahora sí. Ventanas es todo lo que componen las paredes de este edificio. Una vista espectacular realmente. Acá tenemos lo que es la avenida Vallivian, si no me equivoco. La iglesia de San Miguel. Es una altura impresionante. Ahí me llaman. Aquí estoy. Y así concluye este bonito tour. Gracias, señores. Muchas gracias. Ahora vamos. Ahí voy a aprovechar de peinarme aquí un poquito porque me despeiné. Ahora sí. Gracias. Y así concluye este tour por las instalaciones del Green Tower La Paz. Al finalizar, tenemos un poco más de música en vivo. Es fantástico ver el concepto y el por qué empezó a crearse. Y el poder unir nuestras regiones. Eso yo creo que nos ha enamorado a todos. El hacer marca en Bolivia para sacar al mundo y no traerlo de afuera. Valorando más lo de afuera que lo nuestro. También es una de las cosas que ha marcado muchísimo. Y que yo creo que todas las comunidades de decir, ok, esto es de valiente. Dejene que se anime y que apuesten por nuestra gente, por nuestros profesionales y por seguir viviendo en nuestro país. Para poder seguir generando empleo en medio de una crisis donde muchas familias se han quedado desempleadas. Y hay una cosa que les quiero compartir. Y se los he compartido a todos los que me han preguntado. Y el que no me preguntó también es que. Ahí cuando estaban planificando el evento. Estaban aconsejando que puedan traer artistas internacionales para arte real. Que traigan embajadores internacionales, modelos internacionales. Le había propuesto que hay en el castillo que busca. Que esté en la inauguración. Y recibió esta propuesta un rotundo. Porque rompía el concepto de por qué se hizo ahorita nuestra gente. Darle valor a la marca Bolivia y a su gente. Y por eso tuviera que ir. Disfrutando de este rico anticucho termina este primer blog de Mauricio. Si les gustó, no olviden dejar su reacción. Compartirlo con sus amigos y comentar si quisieran que hiciera más videos así. Yo me despido dejándolos con algunas imágenes de este lujoso edificio. ¡Suscríbete al canal!